entraremos a la casa por aquí a la banqueta subiendo su tapetito verde para que se limpien los pies como usted puede ver una chapa nueva esta chapa le costó 100 dólares 98 dólares más impuestos así que todo está incluido y la puerta la tenemos que pintar otra vez hace juego con el garage aquí tiene su casa y usted todas las paredes pintadas el techo todo todo se pintó y se detalló se limpió también el chandelier de aquí bueno la casa estaba muy descuidada en sí por los años que se ha sido rentada ok como ustedes pueden ver todo está en muy buenas condiciones está la sala le pusimos una alfombra de comercial muy industrial muy buena calidad y luce muy bonita y estoy seguro que va a durar mucho y aquí en este comedor le puse el abanico nuevo como ya se lo había dicho su abanico nuevo y le puse talla loseta en el piso o sea este comedor y la entrada hacia la sala y aquí está la sala de la chimenea así que aquí es este alfombra de este lado y piso loseta aquí con un pequeño diseño que le pusimos para que no fuera tan aburrido el piso y también la otra sala de recreo aquí tiene loseta y luego se se pasa al comedor de la cocina que es de este lado y aquí pues vemos hacia afuera la yarda también otra vez una vista la yarda muy bonita muy bonito lugar para vivir muy bonito y aquí vean ustedes la cocina otro abanico nuevo que pusimos aquí reemplazamos el abanico que ya estaba muy cansado todas las persianas todas las cortinas se arreglaron sobre no se reemplazaron pero se les cambió todos los cortineros y se lubricó y se arreglaron porque estaban muy amolados pero no compramos nuevos sino nada más los arreglamos lo cual fue más económico que comprar todos nuevos la cocina como ustedes pueden ver pues está también los gabinetes los tenemos que pintar otra vez porque no no estaban bien hechos les puse agarraderas a todos todos estos agarraderos una por una se le puso al gabinete su microondas se empotró aquí la luz ahí está microondas general electric profile muy bonito nuevecito ustedes pueden ver automático todo su horno que se limpia solo de acero inoxidable nuevecito como ustedes pueden ver ok pintamos aquí atrás donde iba el refrigerador porque no estaba pintado se vea horrible ok el este el fan este para cocinar y su estufa nuevecita cero inoxidable también de gas ahí está el abanico extractor que le llaman de lujo este costó casi 240 dólares pero también pues va a durar más porque hay unos muy baratos de 69 80 dólares pero pues este es mucho mejor es mejor calidad y dura más todos los gabinetes bien piecitos bien limpios el todas tienen agarraderas toda la cocina la lavaplatos también es nuevecita no se ha usado ya instalada ok el el lavamanos aquí también de la cocina se cambió con uno nuevo ok acrílico de muy buena calidad y la llave también se compró un cosco la ordené por correo y pues muy bonita llave esta llave también costó 100 dólares noventa y ocho dólares me parece son noventa y tantos dólares muy buena calidad y pues trabaja de acuerdo toda la plumería se re reemplazó aquí abajo lo que necesitaba reemplazarse la el este el moledor de la comida también se cambió así que todo todo está en muy buenas condiciones hasta ahorita de acuerdo bueno vamos para arriba una vista más una vista más de la cocina aquí está ahora sí luce más bonita la sala los escalones pero ustedes el barandal todo esto se detalló de dos colores el café oscuro y y arriba el el stein o sea el oak el roble se le dio vista la alfombra todo está alfombrado nuevo muy bonita calidad ustedes pueden ver un color muy bueno para para rentar esta es la la recámara principal también muy buenas condiciones el baño que ya se arregló también se pintó el closet también se alfombró y se pintó y está en buenas condiciones todo bien limpio al último no vamos limpiar la casa y está lista para el nuevo inquilino como le mencioné la casa ya se rentó se cambian para caer se cambia la gente para el primero de este mes que viene de mayo este tenemos buenos nuevos inquilinos aquí y este va a estar muy bien porque son tres adultos nada más entonces la casa espero que dure más tiempo limpia una vista de aquella de arriba de todo lo que hicimos en el jardín la vista panorámica de aquí es fabulosa mucho muy bonita mucho muy bonita su closet la vista de aquí arriba muy bonito todo las otras las otras recámaras también se pintaron se arreglaron se alfombraron este es otro baño que ya estaba el piso ya estaba nuevo aquí hace juego también como el de abajo un poco y aquí tenemos este el baño que se mandó limpiar también porque ya estaba muy percudido ok la otra recámara aquí estamos ya también detallada pintadita bien bonito colores claros pero al mismo tiempo que resisten las manchas y la tierra etc ok bueno pues este es un tour de la casa la podría usted ver mejor si viniera a verla pero no pudo venir a verla pues lo siento mucho licenciado aquí le eché ganas y le di con todo mi corazón esta casa como si fuera mi casa porque yo tengo varias propiedades y tengo un orgullo para mí arreglarlas y ver el resultado mire el escalón tan bonito que hicimos aquí que hace juego con el otro el de arriba es un contraste de 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 este claro al cafecito cual es más durable y más 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 bueno este más buena loseta así que este pues es todo es el reporte que tengo para usted estamos y pues espero que ven pueda venir a verla antes de que pues esté vivida porque claro que ya vivida pues se va se va todo desgastando y se va percudiendo todo y después pues ya no luce tan bonito pero por ahorita la casa está en unas condiciones magníficas lista para rentarse de acuerdo hasta luego y seguimos informando adiós o a propósito también todas las lámparas se tuvieron que cambiar todas fundidas unas malas unas buenas así es que cambiamos todos los focos donde se necesitaban la casa se ha detallado de un lado a otro conforme se iba necesitando así es que hay muchos detalles que no se los menciono pero también se hicieron así que estamos en eso hasta luego adiós bueno ya vimos el garage ahora vamos a continuar con un tour a entrar por la casa de enfrente la zona como ustedes pueden ver sigue siendo bella hermosa la casa de enseguida está de venta y el día está esplendoroso Torrey Pines Chula Vista, California entremos por aquí también le quiero decir que ya arreglamos la puerta porque estaba descompuesta no se podía cerrar mire usted la diferencia la banqueta es nueva los árboles se quitaron ya todo está limpio esta pared se limpió porque estaba manchada de tantos árboles lo tuvimos que lavar a presión y este pues fue una cosa extra que hice aquí a la casa vamos a enseñar la yarda de una vez que estamos aquí afuera puse estas losas aquí para poder llegar a la toma de agua que está ahí la puerta también se repintó la puerta de enfrente y se lavó todas las ventanas y la casa se lavó por fuera y como ustedes suelen ver quité muchos árboles y el jardín está pues en una condición ya muy muy placentera pequeños detalles de tabique que se le usó aquí usando el tabique que ya teníamos aquí presente y un patio pues muy bonito su vista esplendorosa que tiene esta casa magnífica magnífica vista le puse unas plantas palmas a todo a todo el jardín se ve muy bonito y el patio pues está grandísimo muy amplio la banqueta para salir el lugar para los botes de la basura ahí que no se ve sus pinos siguen igual de altos y grandes pero poco peligrosos porque con mucha agua y aire se pueden caer pero bueno ahí veremos que pasa más después con los pinos y las palmas pues van a crecer muy bonitas aquí eventualmente se puede poner una hamaca entre las palmas y todo va a estar muy bonito este limón que está rico y fabuloso ya los probé están deliciosos y el patio pues se ve muy bien y la casa en sí en todo está pues en buenas condiciones tan buenas está que se rentó antes de que la acabara yo terminar ya viendo lo que estábamos haciendo de acuerdo así que me voy a voltear para tomar una toma de este lado aquí también le pusimos tabique para para el agua para el servicio del agua de aquí de la toma quitamos los alambres que estaban aquí todos tirados y lo que no servía aquí pueden ustedes ver una toma de toda la yard muy bonito todo está ya floreando ahorita y pues este jardín está muy muy placentero bueno seguiremos informando vamos adentro esta es su casa Torrey Pines 1037 Torrey Pines este video es para ver la diferencia de la casa arreglos que se le hicieron en este mes pasado y el presente la puerta del garaje es nueva como ustedes pueden ver sigue siendo automática la pintamos coordinar para coordinar con la puerta de enfrente que es lo que requiere la asociación el garaje también se arregló se pintó como ustedes pueden ver todo está pintado y retocado el carro no está incluido el carro es separado aquí está la caja del microondas que pusimos ya instalado todo el garaje está bien retocado todo muy bien pintado cuarto de lavar y todo está perfectamente bien